Como parte de la celebración de la Semana de Seguridad Vial que imparte el COSEVI, este viernes en Pérez Celedón habrá una serie de actividades enfocadas principalmente a los motociclistas generaleños. La actividad dará inicio a las 9 de la mañana y se contará con diferentes soldos donde quienes lo deseen pueden llevar sus motocicletas para someterlas a revisiones gratuitas bajo la supervisión de expertos. Para el día viernes, que podría ser así como el cierre de la Semana de Seguridad Vial en Pérez Celedón, tenemos una feria, esta feria se le ha denominado el Motociclista Pura Vida, que va a estar ubicada en el Parque Pérez Celedón. La idea en esta feria es, además de hacer entrega de material informativo y preventivo tanto a usuarios de la vía, peatones como motociclistas, también se va a hacer revisión de motocicletas para conductores de manera gratuita, esto por medio de las agencias de motocicletas como Honda, como Yamaha y algunas otras que son parte del grupo AIMA. Adicional va a estar también el INSS, RITE, haciendo revisiones y dando algunas regalías. Además, para el viernes se tiene prevista la donación de 100 cascos a los motociclistas que lleguen con el suyo dañado. Para optar por un casco de esto, los motorizados deberán participar de una charla de prevención vial en el mismo parque. Tal vez lo más llamativo y lo más importante viene a ser la entrega de cascos que nos está haciendo una donación de aproximadamente 100 cascos del grupo AIMA, ¿verdad?, para motociclistas. Entonces, esta distribución de cascos la estamos realizando de la siguiente forma. Vamos a hacer cuatro charlas, empezando a las 9 y media de la mañana, luego a las 10 y media, a las 11 y media, a las 12 y media. Cada charla va a tener una duración de entre 20 a 30 minutos. La charlita es sobre la utilización del casco, la importancia del casco, cómo se debe comprar un casco, por qué hay que comprar un casco certificado de buena calidad. Un detalle que usted debe tomar en cuenta es que días antes de la actividad no se está realizando ninguna inscripción, sino que quienes deseen participar de esta charla deben llegar el mismo día del evento con los papeles de su motocicleta al día y su licencia de conducir y ya podrá optar por un casco nuevo. La idea nuestra es que los motorizados lleguen ahí este día. Ahí va a haber un toldo debidamente rotulado, donde va a ser el toldo de la capacitación. Fuera de este toldo va a haber un toldo pequeño, donde va a estar el registro. Efectivamente, las personas que han llamado, no. La idea es que se apunten ahí, en el momento, ¿verdad? Si llegaron a la feria, vieron, participaron, les revisaron la moto, para ver si estaba bien de frenos y qué sé yo, son revisiones muy superficiales. Y ahí mismo, pues, se toma ratito, se anota ahí mismo en ese toldo y recibe la charlita. Una vez que reciba la charlita y que haya caído los papeles como corresponde al día y todo el asunto, entonces se le va a entregar un cupón y, obviamente, ese cupón vale por el casco, que ahí mismo, en los toldos de las agencias, se le va a entregar el casco. Pérez Celedón fue elegido como sede del cierre nacional de la Semana de Seguridad Vial ante las estadísticas que lo ubican como uno de los seis cantones con mayor accidente de tránsito en todo el país.